Domingo 20 de Mayo Su pistola en la cintura y suficiente dinero Se ría de la fortuna y era amigo del gobierno Enamorado y su cuna fue Taretaro Guerrero Era un baile allá en los lobos donde estaba su rival E hizo lo que hacemos todos, luego se puso a tomar Lo he hecho, he hecho y ni modo, con él murió un caporal En ráfaga disparó su riflito el M2 Contra de quien le pegó y que le perdone Dios Se emarró yo, se murió, pero también contestó Fue un avión hasta la sierra, pero ya no lo alcanzaron Se lo bajaron por tierra en una hamaca cargando A sepultarlo en su tierra con dos músicas tocando Y como él había encargado de que cuando se muriera Le bailaron su caballo y hubo mucha balacera Prieto a Zabache cantaron, sus amigos lo recuerdan Le cumplieron sus deseos, gracias a sus papacitos Amistades y dinero, también a sus hermanitos Un orquesta y los norteños, tocándole el borrachito Miliano Reynoso hirió Pues a Diogenes González Y Diogenes se alivió, ya quedaron de rivales Después Miliano murió Muerte que le dio González El Teniente Coronel Militar Ejecutivo A González fue a prender por delito de homicidio El 27 de abril Quería meterlo al presidio Salieron de Altamirano el Teniente y Federales El Comandante Tavira con todos sus judiciales Sitiaron como querían la casa de Lol González Música Alboreando la mañana en la papaya guerreros El Teniente les gritaba Rindanse somos gobierno Los González con sus armas Rendirse nunca quisieron Música De lo contrario tiraron, se formó la balacera Música Siete tiros le pegaron Antonio López Rivera Al cabo cejas mataron Música Le pegaron en la buena Música Murió Modesto y sus hijos Diógenes ser el dañado Música Magdaleno un buen gallito Pedro de dieciséis años Salvador un jovencito Música Para doctor estudiado Música Siete horas de piroteo Y el setenta y cuatro fue Música Cinco González murieron Les fue difícil vencer Música El Teniente que allí hirieron Subió para coroner Música En el rancho el jabalí Coyuca de catalán Hicieron un baile allí Del hace matrimonial Pero no tuvo buen fin Por un motivo mortal Música Como era un baile de honor Hubo gente de donde quiera Ocurrieron de limón También los Borja Pineda Sus padres María y Simón Tristemente lo recuerda Música Alfonso Borja y Andrés Mentados en la región Unas personal de bien Ganaderos de nación Agricultores también Y hombres de corazón Música Alfonso estaba contento Y sin ninguna malicia Pero no más de momento Pablo Maldonado eriza Dijo Oyes Alfonso es cierto Que tú conmigo Que tú conmigo Terripas Música Alfonso se sorprendió Porque no eran enemigos Entonces le contestó Yo sostengo lo que digo No me llamo Alfonso yo Si no me mato contigo Música Se agarraron a balazos Como a distancia de dos metros Querían hacerse pedazos Y acabar con sentimientos En segundos de ese rato Los dos quedaron bien muertos Música Música En Ciudad de Altamirano Se dio cuenta Mucha gente Música Que el día 28 de marzo Del año 77 En el Isabel mataron A Luis Chávez Gran Valiente Música Lo demostró por la costa Según su expediente de antes Música Entre una de las otras Le ha matado a un comandante En todas aquellas cosas Luis siempre salió triunfante Música Música Lo que decimos primero Todavía no le tocaba Música Millonario de guerrero Que peleaba cara a cara Nacido allá en Guayameo Comerciante en grande escala Música Vino a la tierra caliente A una famosa carrera Música Música Le llegaron dos agentes Diciendo que se rindiera Pero él como era valiente Ni esperanzas que quisiera Música Se quiso identificar Ellos no le permitieron Música Lo empezaron a golpear Entre Ramiro y Antelmo Su súper pudo sacar Y se los trono pa' luego Música Cayeron los judiciales Uno muerto El otro herido Música Por lo que dicen se sabe Que a Luis lo mató Ramiro El grande honor de Luis Chávez Mejor muerto que rendido Música 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 De México y de la costa Amigos de corazón En su rancho está su fosa Él no quiso en el panteón Música 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 El miércoles santo El ochenta y cinco En alta Mirano Y gasolinería Música En forma de asalto Llegaron dos tipos Golpeando a la esposa De Santa María Salió el del privado Les hablo con grito Y ese fue el motivo Que perdió su vida Música Hoy es tal por cual Que te hace mi esposa ¿Por qué me la tratas De esa condición? Música ¿A qué le dispara Y luego lo atraviesa Pegándome un tiro En el corazón Ahí se lo llevaron Al doctor Correa Todo fue imposible Ya no hubo reacción Música Así es como ha muerto El hombre más grande De un garabato Y de tierra caliente Música Rico diabolengo Y también comerciante Y muy poderoso Políticamente Era agricultor También ganadero Él fue diputado Y buen presidente Música Fue don Salvador Señor de señores Dentro del gobierno Dentro del gobierno Y con categoría Música Como a generales Y gobernadores En Altamirano Él los recibía En la misma forma A ricos y pobres Con mucha franqueza Él los atendía Música Don Chava Fue un hombre Pesado de honor Se cree que por eso No se fue solito Música Se llevó a su amigo El padre Sansón Del cual nos hablaba Palabras de Cristo José Aceves Chávez Un fino doctor Que nuestra memoria Se ha quedado escrito Música Quedó impresionado Ciudad Altamirano Vestida de lujo Toda su familia Música Dentro de petróleos Fue concesionario Más bien dicho El dueño En gasolinería En vez de un rosario Le canta Emiliano Con todo el respeto A Santa María Música Murio Indalesio Mancía Gran comercial Música Julio a primero Ese día A su casa Iba llegando Dos sujetos Lo seguían Porque querían matarlo Música Se le logró La intención Le empezaron A tirar Música Con mucha resolución Les empezó A contestar Demostrando su valor Porque logro emparejar Música Dos maleantes Los seguían Por algo Por algo Yo me refiero Música Pero Indalesio decía Con todo el valor entero A un rival que corría No dejes tu compañero Música Vivió que se lo llevaran A ciudad de Altamirano Música Para ver si se salvaba Música 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 Su familia lo pensaba Pero todo salió en vano Música Su padre también su esposa Y sus hijitos queridos Música Música Lo llevaron Lo llevaron a la posa Con el corazón herido Música Que muerte tan misteriosa Música Comentaban sus amigos Música Se llegan las ocasiones Que el hombre se compromete Música Él no tenía cuestiones No merecía esa muerte Mala noticia señores Nos trajo el 77 Música 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 De los Ramírez Voy a hablar Diciéndoles como fueron Santo Domingo El lugar Se llama Donde nacieron De Coyoca El catalán Del estado De Guerrero Música Chuche Pedro Y Nicanor Hermanos De madre y padre O Julio Salgado No Pero Era hermano De madre De inocente De inocente Se murió Ay mi Dios Que lo consagre Música Tres hermanitos Carnales El mismo gusto Tuvieron Solamente Pa' hacer males Buscaron A un compañero De Nicanor Fue compadre Anselmo Abeja El Chivero Música Y ya El Chivero Acompañado Del compadre Y sus hermanos Pero Un día Andando briagos Cierto Un domingo De ramos Nicanor Nicanor Hizo finados Al Chivero Y a su hermano Música Al mes mismo Nicanor A Chuche Le dio En la vida El gobierno Lo agarró Velando Los nueve días De la cárcel Se salió Con otros presos Que había Música Pero Antes de cumplir Año De su hermano Fallecido A Nicanor Lo mataron El mismo Santo Domingo Quedando Pedro Su hermano De una pierna Un poco Herido Música En junio Anica Mataron El día Once De ese mes Los otros Dos Que quedaron Murieron El veintitrés Cuatro hermanos Se acabaron Odullo Y los otros Tres